muy buenas noches estimados estudiantes sean bienvenidos a la clase de este día vamos a dar tres minutos para que sus compañeros puedan ingresar en un momento vamos a iniciar bienvenidos y buenas noches gracias 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 en un minuto vamos a dar inicio bienvenidos a las personas que van ingresando vamos a seguir esperando que sus compañeros se conecten muchas gracias y bienvenidos gracias gracias muy bien buenas noches a las personas que van ingresando vamos a iniciar en este momento su clase de este día agradezco mucho la puntualidad y en este momento iniciamos muy bien sean bienvenidos vamos a trabajar ahora vamos a continuar trabajando con el contenido de tablas básicas en excel es este contenido les marvin dígame disculpe marvin levanta su mano dígame marvin muy bien continuamos marvin si gusta pues si tiene alguna duda o consulta habilite su micrófono y con mucho gusto voy a acceder la palabra o nos escribe por medio de chat por ahí vi que alzó su mano verdad estaré perdido sí buenas noches le perdón es que casi no tenía resección de internet el día el que pasó listo se me cayó la señal pero yo estuve en la clase yo le puse en el chat también que que había estado presente ok voy a verificar lo si gusta voy a verificarlo y cuando pasa lista nuevamente este día me lo recuerda y yo voy a verificar si le le anoté la asistencia porque si estuvieron tanto algunas ok gracias gracias a usted marvin muchas gracias muy bien vamos entonces a trabajar y voy a compartir pantalla en este momento habíamos estado trabajando en un contenido donde habíamos realizado el ejercicio de trabajar con una tabla al lado izquierdo de la pantalla con la propiedad tabla de excel y al lado derecho de la pantalla habíamos estado trabajando una tabla con la propiedad de rango normal habíamos hecho la comparación luego por una consulta de una de una participante de este grupo habíamos hecho este ejemplo habíamos trabajado en tres hojas diferentes y luego pues habíamos consolidado los datos para para que tuviéramos algo como esto a esto le llamamos operaciones por referencias entre hojas vamos a seguir trabajando si gustan bueno voy a eliminar por acá estas hojas que tenemos aquí para trabajar solamente con una de ellas que es esta bueno ahí le vamos a poner hoja 1 verdad para que lo sigamos trabajando y les voy a mostrar algo que había dejado pendiente del día de ayer que es después de trabajar las totalidades realizar un orden en la tabla para poder ver cuáles son las ventajas en cuanto a el orden que podemos darle a una tabla o el orden o el otro verdad o la otra tabla en todo caso entonces veamos si queremos ordenar estos datos que tenemos aquí de mayor a menor lo vamos a hacer desde la herramienta o propiedad filtros y luego podemos trabajar acá miren de bueno ambos ascendente o descendente decíamos veamos de menor a mayor ahí está y aquí de la misma manera bueno aquí no hay filtro tengo que ponerlo nuevamente aquí basta únicamente con que usted ingrese al rango que tiene y presione el comando de teclas control shift l una vez porque ya tiene activos una parte de los filtros o de la tabla y control shift l para que lo active en toda la tabla porque la columna totales sólo la habíamos trabajado bueno antes habíamos habilitado filtros hasta mes tres luego trabajamos la columna totales y por eso es que no se habilitó así que ya lo tenemos aquí y luego acá vamos a ordenar de menor a mayor y ahí está ahí lo tenemos mire bastante práctico en ambos recuerden que aquí no nos va a dar el mismo orden porque aquí ya le habíamos cambiado unos valores pero no se preocupen esto puede permanecer de esta manera y solamente para efectos del ejemplo ahora observe qué va a pasar por ejemplo si en la tabla que tenemos al lado de la derecha queremos ordenar de mayor a menor aquí si nos va a dificultar el trabajo por lo siguiente vea vea lo que sucede de mayor a menor y automáticamente se nos hace este desorden en la tabla por qué porque la fila que yo tengo abajo programada para la red para realizar la suma total se ha pasado hacia arriba por qué sucede esto le explico porque cuando quiero ordenar la columna total la última fila para una tabla con propiedad rango normal se es considerada como un dato más entonces cuando yo quiero trabajar el orden excel ve todos los datos que tiene aquí y encuentra que el dato mayor es 75 405 a pesar de que en realidad es la suma de todo lo que tiene arriba pero eso excel no lo puede lograr distinguir porque en realidad para excel esto es el contenido de la tabla entonces cuando yo aplico un orden lo que hace es que cambia de posición el total lo pasa para arriba pero el problema es que como la suma no se está trabajando con una referencia absoluta sino que es una referencia relativa también hay cambios en la referencia al momento de cambiar esa fila entonces vea si yo le doy clic aquí y observe la suma donde se encuentra hoy la parte superior a ese valor entonces el problema es aquí en esta tabla que la fila total es en realidad para excel sigue siendo una fila normal una fila más de un dato más y por eso el problema en el caso de una tabla con propiedad tabla si yo ordeno de mayor a menor la fila total es nunca se va a mover de ahí porque es una configuración externa a los datos de la tabla que nos permite realizar un total si yo lo muevo por ejemplo observe voy a seleccionar aquí y voy a tratar de mover estos datos aquí para acá por ejemplo observe ahí si hemos movido los datos pero el total nunca mire la fila totales nunca va a dejar de ser la fila total mire nuevamente si yo aquí tengo las opciones que tenía antes y ahí está mire ya puedo yo arrastrar y volver a poner los totales estos datos son datos que he copiado al final de esta tabla pero que ya no están dentro de la tabla es más si yo me posiciono en cualquiera de estos valores lo que va a pasar es que al final no me va a arrojar aquí excel la pestaña emergente de propiedades de la tabla porque ya no es una tabla la tabla se encuentra aquí ahí está mire la pestaña diseño entonces esa es la gran diferencia de trabajar con esta tabla y con esta otra a ver veamos lo siguiente voy a darle control z varias veces para pasar nuevamente el total para acá y hoy el orden no lo voy a hacer aquí lo voy a hacer aquí veamos este mire por ejemplo ordenemos de la a a la z ahí está y como el orden es alfabético no es numérico ni tampoco el orden no estoy haciendo alfanumérico por eso es que me aparece esto donde el primer valor es uno y el segundo valor es diez en realidad no es diez en realidad es el vendedor uno cero luego uno uno luego uno dos porque el orden lo está tomando con valor posicional tal y como aprendemos nosotros a buscar en el diccionario por ejemplo si ya queremos agregar otro tipo de orden lo que podemos hacer es que vamos podemos ir a meter una lista personalizada de excel con los números del uno al quince y luego volverlo a realizar veamos cómo lo hacemos mire vendedor uno y luego vamos a rellenar quince espacios quince vendedor uno el incremento es de uno a uno bueno hagámoslo así quince rápidamente para no perder más tiempo ahí está mire quince ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir al archivo luego opciones de excel avanzadas luego me voy a ir a al final a donde dice modificar listas personalizadas y aquí voy a meter bueno lo voy a hacer voy a eliminar esta ya estaba hecha pero la voy a eliminar para que vean cómo lo hago y voy a ir a meter este listado le voy a ir a importar agregar luego aceptar luego aceptar y ya tengo aquí la lista y para ordenarlo del uno al quince lo único que tengo que hacer es que me voy a ir a un orden personalizado vendedores según valores lista personalizada le doy clic en la lista que ya metí le doy a aceptar aceptar y ahí me ordena del uno al quince es como lo vamos a trabajar después usted puede borrar esa lista personalizada sin ningún problema aquí le estoy dando una idea de cómo poder volver a ordenarlo de esta manera en este caso yo puedo ordenar siempre aquí mire bueno aquí lo vamos a hacer ordenar personalizado y lista personalizada es este ah pero aquí le di totales es esta de vendedores los valores de la celda ahí está y ahí lo tenemos ya lo ordené pero qué pasa por ejemplo si yo tengo por aquí mire a una persona con nombre que comienza el nombre que comienza con A el con B permítanme B luego F una Z una Z por acá imagínense estas letras que estoy poniendo que sean vendedores con nombres que comienzan con estas letras lo estoy haciendo así para no poner un nombre específico observe qué pasa si yo ordeno de la A a la Z por ejemplo mire qué va a pasar con esto hay todavía un desorden incluso mire vamos a poner una S una U una V por si hay nombres con esas letras luego de la A a la Z y mire lo que está pasando con el total ahí nos está generando un gran desorden porque en todo caso pues está tomando la palabra total con el orden alfabético y no me lo está dejando no me lo está respetando en la última de las de las filas sí por eso así que bueno pensemos en realidad cuál va a ser la parte más ventajosa verdad de cómo trabajar una tabla si con propiedad tabla o con rango normal veamos lo siguiente qué pasa si yo agarro aquí y ordeno de la A a la Z ahí sí mire ahí esto podemos llegar a hacerlo verdad por ejemplo aquí si yo tomo esto y lo ordeno de mayor a menor mire bueno ampliamos la selección ahí sí aunque igual cuando es de mayor a menor siempre se me va para arriba el total veamos si selecciono todo esto no me va a permitir bueno de mayor a menor veamos y ahí sí lo podemos hacer verdad así que bueno en este caso esa podría ser una opción si yo tomo los datos hasta aquí y aquí es donde yo ordeno de mayor a menor o de menor a mayor ahí está sí para que pueda respetar esta parte aunque yo podría ya no podría yo utilizar el orden que tenemos aquí en la herramienta de filtros porque esa sí me va a agarrar todo me va a agarrar hasta el final pero hay que buscar las opciones ahí se lo dejo para que usted evalúe cuál de las opciones puede tomar en cuenta para que pueda trabajar con eso de acuerdo me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento dudas o consultas muy bien vamos a continuar solo un momento por favor ahí está muy bien vamos a trabajar ahora ya que no hay dudas o no hay consultas vamos a trabajar ahora con lo siguiente miren les voy a mostrar ya trabajamos bastante con las ventajas prácticamente yo les he estado dando puramente ventajas de la tabla de la tabla de la de la izquierda que es la propiedad de tabla no les he mencionado las ventajas que puede llegar a tener por ejemplo la tabla con rango normal lo vamos a trabajar ahora miren le voy a mostrar algo que pasa por ejemplo bueno aquí voy a ordenar esto nuevamente lo voy a hacer aquí para que no me lo desordene vendedores y vamos a ver vamos a ver lista personalizada ahí está aceptar muy bien vamos a suponer vamos a suponer que en esta tabla el registro de meses lo vamos a ampliar porque solamente es un dato si en todo caso necesitamos dos y vamos a suponer que necesitamos agregar una columna más por cada mes para poder agregar una segunda quincena por ejemplo entonces lo voy a hacer aquí mire permítame vamos a agregar aquí una columna vamos a agregar columna aquí una columna aquí una columna aquí control más ahí está ya tenemos las columnas ingresadas esta vamos a copiar el formato de esta sí porque lo vamos a hacer aquí de acuerdo supongamos que yo tengo que trabajar esto como lo estamos viendo en este momento entonces vamos a a meter a meter datos veamos acá voy a voy a bajar esto así como lo estamos viendo en este momento y voy a poner por ejemplo aquí lo voy a poner primera segunda luego vamos a rellenar de esta manera y esto lo vamos a hacer bueno le voy a quitar la propiedad filtro vamos a combinar esto 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 y esto y a todo le vamos a dar permítame esta no aquí también va esta y aquí vamos a trabajar alineado de esta manera ahí lo tenemos y bueno voy a ir poniendo bordes una tabla bastante interesante una tabla donde podemos meter más de un dato por mes teniendo en cuenta que podemos trabajar con primera y segunda quincena por ejemplo vamos a ver voy a hacer lo siguiente voy a borrar esto esto también lo voy a borrar después lo voy a poner y voy a agregar con aleatorio punto entre valores siempre entre 800 a valores superiores le voy a poner 3500 ahí está y ahí lo tenemos este valor veamos si está correcto no ahí no mire la sumatoria no está bien porque tiene datos hasta la columna j bueno antes que nada voy a fijar estos valores control c control clic derecho pegar en valores ahí está y hoy tenemos observe mire aquí hay algo nos está diciendo excel que hay un error en la fórmula verdad vamos a ver por qué nos está dando eso nos podemos meter aquí mire veamos vamos a darle clic aquí podemos omitir o podemos actualizar e incluir celdas a mí honestamente no me gusta trabajar con esta herramienta e incluir las celdas yo mejor la vuelvo a trabajar o le amplio acá sí a mí así me gusta trabajar ahí está de acuerdo ahí lo tenemos muy bien vamos ahora entonces aquí en el total esto lo vamos a hacer más adelante bueno esta podemos trabajar también el mismo color el color que tenemos aquí es el énfasis 1 con claridad 40% entonces vamos a ponerle este verdad énfasis 1 con 40% ahí lo tenemos muy bien veamos en los totales podemos hacer un subtotal subtotal y vamos a ver le vamos a dar la autosuma aquí y aquí abajo podemos agregar un total y ese total si lo podemos hacer de esta manera miren aquí le vamos a agregar esto muy bien ya tenemos los totales por mes y este bueno este solo lo dejamos así porque en realidad es el total bueno es todo esto observe ahí tenemos 196.241 y 196.241 y ahí está ahora veamos entonces aquí esta parte bueno aquí lo vamos a vamos a ponerle negrita nuevamente podemos resaltar para que se note que estamos trabajando con bueno con este énfasis lo podemos hacer miren en el número uno siempre con el 80% 80% de claridad ahí está hoy sí ahí lo tenemos muy bien ahí está nuestra tabla es una tabla bastante interesante porque nos da información de meses y al mismo tiempo por quincenas fíjense que yo también trabajo con lo siguiente bueno este lo podemos le podemos dar el otro énfasis que teníamos el del 40% así para resaltar un poco más y cuando yo trabajo con tablas como estas a mí me gusta mucho le gusta mucho bueno acá por ejemplo esto observe tenemos mire un mes otro mes otro mes pero puede que nos lleguemos a confundir en los datos que tenemos aquí a la par por lo tanto lo que yo hago es que este la dejo en blanco y este otro lo pongo de otro color o lo podemos hacer así este de un color este en blanco y este del mismo color que el primero para que se vean algo así como estas franjas donde no nos confundamos a la hora de estar verificándolo entonces aquí le vamos a poner miren este le podemos poner cualquier otro color que nosotros necesitemos en todo caso por ejemplo este incluso podemos que si tuviéramos otro mes más vamos a suponer que tenemos otro mes más vamos a meter un mes cuatro aunque sean los mismos datos si observe yo puedo reproducir este mismo color aquí veamos para que se vea repito la diferencia o que la franja esa esté como dividiendo entre mes y mes bueno aquí hay que agregarle otra columna bueno otra otra referencia dejémoslo así bien permítanme no es el final es aquí ahí está y ahí lo tenemos ahí tenemos ya la tabla que hemos trabajado con bueno este sería mes cuatro verdad y ya lo tenemos ahora podemos trabajar esto que están viendo en pantalla podemos trabajarlo con en este tipo de formato lamentablemente no porque porque cuando usted trabaja tabla por propiedad tabla la herramienta principal que yo he utilizado para hacer modificaciones aquí en esta tabla es esta mire combinar y centrar y la función o la herramienta combinar y centrar dentro de una tabla con propiedad tabla no aplica si es incompatible a la propiedad tabla y no la vamos a poder utilizar en ningún lugar ni en los encabezados ni en los elementos ni mucho menos en los totales es incompatible y por eso Excel cuando abre la pestaña diseño que es la pestaña emergente para la modificación o la edición de mi tabla me cancela directamente la función combinar y centrar si yo me salgo del rango bueno yo tengo un rango activo en este momento solo es mi tabla por propiedad tabla si yo me salgo de este rango y me voy a cualquier otro lugar en Excel bueno si yo agarro un rango de la tabla y aparte otro de dentro de la de la hoja de cálculo que no sea un rango mi tabla también no me va a permitir ahora si ya me salgo del rango ahí si se habilita combinar y centrar y ya puedo utilizarla donde yo quiera puede ser fuera de la tabla por ejemplo aquí arriba combinar y centrar y bueno aquí ya le puedo poner yo el tema de la tabla de ventas de cuatro de tres meses o del trimestre tal no sé ahí está si lo puedo hacer repito siempre y cuando esté fuera de la tabla pero dentro de la tabla no lo voy a poder hacer por lo tanto este tipo de arreglos tampoco lo voy a poder trabajar y es probable que a usted le convenga también por su trabajo ordenarlo de esta manera puede ser entonces al final esta es una desventaja de la tabla por propiedad de la tabla porque no se puede utilizar esa herramienta muy bien me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a a esto que estamos trabajando en este momento dudas o consultas vamos a continuar continuar ya tenemos entonces esta parte a ver les voy a mostrar voy a trabajar lo siguiente aquí voy a abrir un archivo nuevo de excel o bueno podemos hacerlo en el mismo libro y vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a trabajar una herramienta que nos va a servir también a la hora de trabajar con bases ya más adelante les voy a explicar algo en cotidiano que yo trabajo con frecuencia para que usted vea qué importante es esta herramienta que yo le voy a mostrar vamos a hacer un ejercicio ahí en este archivo nuevo de la siguiente manera voy a trabajar voy a solo voy a copiar un formato permítame de otro libro aquí está y necesito acá voy a elaborar una tabla voy a distribuir voy a hacer una ruta para todo el mes de diciembre por ejemplo bueno vamos a agarrar le voy a agarrar desde desde octubre desde el primero de octubre en adelante para eso ah mire este si me acuerdo que lo hice por la tarde y es bien fácil hacerlo si yo quiero rellenar fechas lo puedo trabajar poniendo una fecha una fecha válida por supuesto y luego control shift abajo luego me voy a series de relleno y aquí en el límite le voy a poner la fecha fin pongámosle 01 del 12 del 2021 y le damos a aceptar y mire automáticamente me va a elaborar un listado desde el primero de octubre hasta el 1 de diciembre de esta manera mire esto es interesantísimo esta parte de las series de relleno solamente basta con que usted se ponga a hacer pruebas y ahí le va a salir muchas cosas muy bien ahora vamos a trabajar ahora con lo siguiente le voy a voy a hacer una asignación vamos a suponer que trabajamos en televentas y que queremos hacer una venta diaria por cierta cantidad de vendedores en este caso vamos a suponer que por día estamos asignando un vendedor para X ruta y vamos a compartirle una base de datos a ese vendedor para que una cartera de clientes depende de la ruta para que ellos puedan elaborar hacer ventas en todo caso entonces vamos a suponer que es por día entonces vamos a meter aquí a 5 vendedores a 5 vendedores y vamos a meter también a 3 zonas vamos a codificar los vendedores y como lo quiero hacer de forma aleatoria vamos a meter un aleatorio entre entre 1 y 5 y las rutas un aleatorio entre entre 1 y 3 porque son tres rutas ahí está ya teniendo esto vamos a hacer lo siguiente vamos a a rellenar ahí está y vamos a fijar los valores aquí los hemos fijado ya y listo ahora usted me preguntará mire y en serio la función aleatoria punto entre le sirve aquí en una distribución como esta pues déjeme comentarle que si observe al menos en la ruta se lo voy a mostrar bueno también la de los vendedores aquí están ya los tres del uno al tres entonces aquí vamos a a trabajar si gustan filtremos solamente el número uno observemos esto voy a ver cuántos números tengo por acá o bueno el recuento de la cantidad que tengo son 15 veamos ahora si yo selecciono todo cuántos son son 62 15 número 1 veamos el 2 28 y el 3 son 19 veamos el 1 nuevamente ahí ahí está 15 28 19 no es tan equitativo pero tampoco es tan disparejo y pero para efectos de ejemplo puede funcionar veamos aquí el número 1 cuántos son otra vez bueno son 13 10 16 hay un más o menos 6 de margen de 13 también ahí se repite y veamos el 5 son 10 entonces si está distribuido de forma pareja no 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 es mucha la diferencia que tenemos entre entre lo que estamos trabajando ahora porque lo hicimos de esta manera porque codificamos con números porque lo quiero hacer de manera aleatoria y entonces le voy a mostrar que para poder utilizar mire le voy a pegar acá aquí le estoy pegando en este momento esta información la saqué de otro archivo le estoy mostrando en este momento que voy a cambiar el número por un nombre específico y también voy a cambiar las zonas la zona 1 va a ser la zona centro la zona 2 la zona oriente occidente ahí yo puedo decir cómo lo voy a distribuir entonces cómo voy a hacer para poder meter aquí en esta tabla en vez de un número el nombre de una persona cómo lo puedo hacer vamos a a trabajar acá seleccionando la columna luego nos vamos a dirigir aquí a la pestaña inicio grupo de trabajo modificar luego de ello vamos a darle ahí donde dice buscar y seleccionar le vamos a dar clic acá donde dice reemplazar y vamos a tener esta herramienta que también podemos abrir presionando la tecla control y luego la tecla l control l para buscar y reemplazar ahí está ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar ah perdón aquí borré ahí está vamos a trabajar ahora colocando el número uno aquí porque le estoy diciendo a excel con esta herramienta busque las celdas de mi selección por eso seleccioné toda la columna solo esta columna si yo selecciono todo esto ahí todos los número uno se van a convertir en el nombre que le voy a poner y ahí si va a ser un caos porque aquí hay un montón de número uno mire número uno número uno número uno número uno cada fecha al menos en la primera tiene tres números uno entonces tengo que seleccionar el rango donde yo quiero llegar a hacer esa conversión donde todos los número uno se llamen Juan y le vamos a dar reemplazar luego todos los número dos se llamen Pedro número tres María número cuatro Julia y número cinco José ahí está ya tenemos entonces los datos utilizando un reemplazo eso nos sirve para poder trabajar el reemplazo de esos números sin tener que estar haciéndolo uno por uno otro método sencillo es este mire agarramos aquí el orden lo vamos a ordenar de mayor a menor le ponemos solamente al primero zona oriente y arrastramos hasta abajo a donde esté el número tres ahí está luego el número dos luego el número uno pero bien como como estamos trabajando en este momento el la herramienta reemplazar o buscar y reemplazar lo voy a hacer nuevamente con buscar y reemplazar ahí usted puede decidir cómo lo quiere trabajar el número uno se va a llamar zona centro el número dos se va a llamar zona oriente le vamos a poner aquí ya lo escribí y el número tres occidente ahí está y ya tenemos entonces aquí en nuestra hoja de cálculo la tabla que estábamos generando con la herramienta buscar y reemplazar muy bien me gustaría saber si hay alguna consulta con respecto a esta herramienta buscar y reemplazar dudas o consultas muy bien vamos a continuar a ver nos dice Edwin dentro de todo el libro o solamente en la hoja depende depende le voy a mostrar por qué espero haber comprendido su consulta si no es lo que yo voy a mencionarle en este momento Edwin me gustaría que usted me lo aclare si por favor voy a copiar bueno hagamos lo siguiente trabajemos nuevamente el aleatorio punto entre vamos a intentarlo 3 pongámosle solo para salir rápido de de este ejemplo voy a copiar esta hoja ahí está pongámosle a este 1 y a este 2 solo para no perderlo de vista y copiamoslo nuevamente para ver que tengamos otras 2 más a este ponerle 3 y a este ponerle 4 así ahora vamos a fijar los valores para poder trabajarlo todo de forma inmediata sí porque aquí tengo que fijar los valores usted me va a decir miren pero tienen que ir hoja por hoja no si la hoja que usted está trabajando es un duplicado o si los elementos que tiene las hojas en las otras hojas están en la misma ubicación podemos hacer uso de lo siguiente podemos seleccionar todas las hojas utilizando la tecla control miren clic en esta luego control clic en esta luego mantengo control clic en esta y clic en esta y ahora cuando ya tengo seleccionadas todas las hojas fijo los valores miren control c y luego clic derecho pegar en valores y ahora todas las hojas tienen valores fijos ya no son valores aleatorios y obviamente hemos trabajado valores aleatorios ahora si la pregunta va orientada Edwin a que si yo puedo trabajar en todas las hojas veamos si podemos hacer lo mismo seleccionemos aquí bueno aquí y nos vamos a reemplazar intentémoslo no perdemos nada uno si se me ocurre que se puede hacer así Juan reemplazar y ahí está veamos ahora el segundo dos a Peter a Pedro el personaje más famoso en la pandemia Pedro ahí está miren tres vamos a ver el número perdón el dos hoy el tres pongamos a María y también en la ruta pongamos la ruta uno centro la ruta dos pongamos la oriente y la ruta tres pongamos la occidente y ahí está ahora observemos me voy a salir para quitar la selección de todas estas hojas tengo que irme a una hoja sin selección ahí está miren la tres en la cuatro en la uno y en la dos a ver nos funcionó Edwin no sé si con lo que acabo de realizar en este momento contesta su consulta buenas noches mi consulta iba encaminada a que si yo tengo un libro y tengo cuatro hojas y en cada hoja tengo un estado financiero y por ejemplo yo quiero son estados financieros del 2019 ok y yo y yo quiero cambiarles el año sin necesidad de ir a hoja por hoja y a celda por celda a cambiarle el año directamente utilizar esa función para cambiar el año por ejemplo actualizarlo a 2020 en los cuatro en las cuatro hojas que yo tengo en un solo libro a ver voy a hacer lo siguiente a ver si a ver si hoy si contesto a su consulta permítame usted me dice que en cuatro hojas cuatro estados financieros diferentes de los mismos años sería y luego usted quiere reemplazar ese año hacia bueno reemplazar los años de todas esas cuatro hojas por así decirlo cuatro del 2020 las quiere pasar a cuatro del 2021 por ejemplo esa es la consulta exacto 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 fíjese que de hecho yo de manera cotidiana yo trabajo con unos reportes a los que les tengo que estar poniendo fecha y cada reporte me lo piden en hojas a veces tengo hasta cuatro o cinco hojas en los cuales tengo que estarle poniendo la fecha y para poder hacerlo el siguiente día yo tengo que copiar esa hoja duplicar la hoja y volver a cambiar las fechas entonces eso lo podemos hacer de forma de la siguiente forma metí aquí unas filas para que usted lo observe y vamos a suponer que en estas en todas en todas bueno permítame que aquí lo que hice fue meterlas solamente en la dos permítame vamos a ver voy a seleccionar todo esto nuevamente y voy a meter un par de filas aquí ahora supongamos que bueno voy a voy a ponerle voy a ponerlo en orden ahí está uno dos y tres supongamos que usted aquí tiene una fecha usted puede tener esto de año año veinte veintiuno por ejemplo sí y supongamos que aquí también usted tiene año veinte veintiuno entonces lo que usted quiere es cambiarle el año de un solo sí si lo tiene en la misma ubicación si lo va a poder reemplazar de la siguiente manera siempre seleccionando todas las hojas y ahora ponerle veinte veintidós y ahí automáticamente se reemplazan todas las hojas obsérvenlo esa es una opción pero le voy a mostrar otra opción más en mi caso personal lo que yo hago es que uso referencias en la dos tres y cuatro todo lo que aparezca sea un reflejo de la número uno es decir mire igual número uno año veinte veintiuno y le doy enter entonces que estoy haciendo con esto ahí está observe mire todo veinte veintiuno ahora cuando me voy al número uno al estado financiero uno por así decirlo y le cambio solamente ahí automáticamente las otras hojas también cambiaron porque porque estamos utilizando una referencia que quiere decir eso que cada vez que usted cambia acá observe mire voy a cambiar acá con un texto cualquiera las otras hojas también cambian porque estamos utilizando una referencia a la primera que tenemos no sé si esto le sirve un poquito más si funciona un poco más pero en el caso de que el año esté en diferentes celdas por ejemplo ahí creo que los colegas van a entender verdad cuando estamos haciendo las notas los estados financieros hay que hacer información comparativa entonces en diferentes celdas nosotros colocamos año 2020 comparándolo con el 2021 entonces el año está en diferentes celdas no está en una celda así como el ejemplo que usted acaba de explicar ok bueno en ese caso puede ser le voy a poner otro ejemplo más supongamos que aquí es donde está en una por ejemplo yo lo puedo referenciar a esta ahí está y esta otra lo podemos poner acá mire lo referenciamos con esta también y esta otra lo podemos poner acá también y lo referenciamos con la número 1 de acuerdo lo mismo sucede con esto yo aquí le puedo poner bueno este es un mensaje de programación hola mundo por ejemplo y al pasar a dos aquí aparece aquí en este aquí en este otro y aquí en este otro pero eso es solamente si el estado financiero que usted está teniendo va a mantener en cada hoja la ubicación de ese dato solamente así o también puede por ejemplo seleccionar todo 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 el libro irse a buscar reemplazar creo que aquí le va a servir más y en vez de la fecha año 2021 por ejemplo poner aquí año 2022 lo voy a hacer aquí con el hola mundo mire hola mundo ah perdón y aquí le vamos a poner solamente bueno voy a poner la fecha de hoy 01 12 2021 le voy a reemplazar y automáticamente debería de cambiar aunque solo cambio en uno en mi caso solo cambio en uno porque las demás eran referencias aunque si cambió mire aquí está este es en realidad la fecha 1 12 2021 pero sin formato lo agarró aquí aquí lo vamos a cambiar permítanme bueno aquí este es un formato fecha también ahí está ya lo cambiamos porque tiene referencia pero supongamos que en la 1 lo vamos a hacer en h1 por ejemplo 1 12 20 21 en la 2 lo vamos a hacer con 1 aquí sería en k 1 12 20 21 en la 3 lo vamos a hacer en m 1 12 20 21 y usted lo que quiere es cambiar la fecha si solamente la fecha la tiene en esas celdas mire en h en k y en m usted puede trabajar siempre agarrando todas las hojas seleccionando la fila o bueno en todo caso todo el libro si quiere no lo hago en todo el libro porque yo tengo fechas aquí entonces me lo va a cambiar verdad reemplazamos y en vez de 01 12 20 21 le vamos a poner permítanme le vamos a poner 01 del 01 del 2022 en enero reemplazamos todo y quiero ver creo que aquí no lo permítanme que por el formato hoy sí ahí está y ya lo cambiamos entonces ahí está mire en la primera en la segunda y en la tercera no sé si esta le sirve un poco más si esa función es la que no ayudaría bastante bueno excelente muy bien no sé si hay alguna otra duda o consultas con respecto a esto que estamos trabajando bueno dudas o consultas muy bien si no hay dudas si no hay consultas voy a pasar la asistencia de este día un momento por favor recuerdo cuando mencione su nombre por favor habilite su micrófono y dígame presente por favor en un momento bien se encuentra presente roberto vladimir cortez giró buenas noches presente licenciado ya gracias permítame presente licenciado gracias gracias roberto solo un momento por favor que a veces me inscriben por chat y tengo que tenerlo abierto si no les voy a marcar la inasistencia permitan ahí está muy bien Jacqueline Johanna Argueta Janet Ayala Castillo Janet Ayala Castillo se encuentra presente Edwin David Guevara Guzmán presento presente presente Edwin Iris Carolina Castro Martínez presente Araberi Yamilet Salamanca Carías presente Estefanny Estefanny Guadalupe Estefanny Guadalupe Cepeda Turcios Julio Adalberto 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 Arevalo Presente Henry Samuel López Mazariego Buenas noches Iniciado presente Gracias Ana Patricia Pacas Rosales Ana Patricia Jacob Isaías Salinas Peraza Jacob Isaías Jonathan Abigail García Morales Presente Gracias Francisco Enrique Coreas Mijango Presente Manuel Arevalo Perdón Manuel Eduardo Arevalo Palacios Manuel Eduardo Arevalo Palacios Se encuentra presente Elizabeth Abigail Velázquez Mejía Buenas noches Presente Gracias Elizabeth Marvin Obed Aragón Vanegas Buenas noches Presente Buenas noches Aquí lo tengo ya la asistencia del día de ayer también Logré observar ahí su asistencia No se preocupe Marvin Ok Muchas gracias A usted Claudia Del Rosario Valencia De García Buenas noches Presente Gracias Cintia Verónica Rivera Alarcón Ahí está presente también Gracias Iris Janet Mendoza Martínez Presente Gracias Gabriela Michelle Cruz Cepeda Gabriela Michelle Cruz Cepeda Ana Gloria Jurado Buenas noches Presente Gracias Ana Gloria Muy bien Muy bien Antes de finalizar la clase de este día me gustaría saber por favor si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que trabajamos este día en resumen trabajamos el uso de las tablas hoy elaboramos otro ejercicio utilizamos herramienta buscar y seleccionar perdón buscar y reemplazar y utilizamos también por la consulta que nos hacía Edwin un reemplazo por múltiples hojas también verdad para que ustedes lo tengan en cuenta no sé si con lo que acabo de mencionarles con lo de la clase de este día hay alguna duda o consultas con respecto a este contenido licenciado discúlpeme digamos bueno mi duda es la siguiente como observé los nombres que quedaban aleatorios allí se podría digamos como establecer el número correcto digamos de María un número tres Pedro número dos verdad como lo di aleatorio verdad si esa es mi confusión verdad ok gracias la consulta si gusta le voy a le voy a hacer una pregunta para lograr comprender la consulta usted me dice que como utilizamos una función aleatoria si mejor en vez de ocupar un número lo hicimos aleatorio directamente con el nombre esa es la consulta correcto ok gracias muy bien ahí no podríamos trabajar una función aleatoria solo con los nombres directamente porque porque la función aleatorio punto entre solamente nos deja trabajar de forma aleatoria números no podemos especificarle cadenas de texto para que los haga de forma aleatoria por eso es que mejor trabajamos primero la codificación con los números del 1 al 5 por ejemplo y luego trabajar el reemplazo de esos números hacia esos nombres verdad ahora más adelante se puede también trabajar un reemplazo con otro tipo de funciones ya no con la función buscar y reemplazar sino con un contenido que se llama una función que se llama buscar v por ejemplo es otro método que más adelante lo vamos a trabajar no sé si con eso yo respondo a su pregunta le comprendo licenciado muchas gracias muy bien excelente gracias a usted también por su consulta muy bien vamos a dar por finalizada la clase de este día recuerde sintonizar la clase del día de mañana que es la clase final le agradezco mucho la atención prestada cuídese mucho y que tenga una excelente noche hasta pronto buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches muchas